Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias por darme la posibilidad de presentar mi trabajo en esta actividad tan interesante. Particularmente estuve en el año 2019, en las jornadas de ese año, había sido invitado por Xavier González y dimos una charla entre los dos sobre arte y tecnología en ese momento. Él habló un poco de su trabajo, yo hablé un poco del mío. Siempre me atrajo, me resultó interesante aprovechar oportunidades, este tipo de oportunidades, para explayarme acerca de ciertos modos de trabajo que vengo utilizando desde hace tiempo, como artista, fundamentalmente como músico, pero también más adelante como artista audiovisual. Ahora les voy a contar un poco cuál fue todo ese proceso en mí, en mi trabajo. Pero siempre me gustó y me aprovecho cada oportunidad que tengo de hablar ante un público que a lo mejor no es el público al que estoy acostumbrado a hablarle. De esto he hablado todos los días con estudiantes de música, estudiantes de sonido, estudiantes de arte, pero por ahí no tanto con estudiantes de ciencia o de ingeniería. Así que, bueno, estoy muy contento de estar acá, espero que les guste lo que les voy a ir contando. A ver si lo tengo por acá. Hace poco estuve en la casa de mi viejo, encontré este libro, Basic para niños. Este fue mi primer manual de programación cuando tenía, no sé, 11 o 12 años, 13, ponganle como mucho. Bueno, después mi vida ha sido por otros caminos y me dediqué a la música, cosa de la cual no me arrepiento para nada. Y bueno, mucho tiempo más adelante, más o menos cuando tenía 30 años, empecé a programar activamente, muchísimo. Estudié y programé en varios lenguajes, primero en MaxMSP, después en Java, C++, SuperCollider, Javascript, etc. Bueno. Y, bueno, y en algún momento apareció esta idea de live coding, no hace mucho, que es de lo que específicamente les vengo a hablar hoy. Entonces, ¿qué es live coding? Lo que voy a intentar en esta charla es un poco exponer de qué se trata hacer live coding. Primero, después vamos a hablar un poco de una serie de lenguajes, algunos, porque hay muchísimos, y un poco en qué se basan y qué se puede hacer con eso. Y después, quizás voy a tratar de exponer también algunas ideas que me parecen interesantes, que son relevantes para mí y a lo mejor, o que yo encuentro, digamos, vinculadas con cierta, de manera ciertamente sólida con esto. Live coding viene a ser el acto de escribir o modificar el código fuente de un programa mientras el programa se está ejecutando. Algunas otras maneras de, o lo van a ver por ahí, como just-in-time programming, on-the-fly programming, interactive programming también. O conversacional programming también. Son todas formas, digamos, de referirse más o menos a lo mismo. Esto de modificar el código de un programa mientras se está corriendo. Es, como dice ahí, digamos, quizás un poco de definición más técnica, un paradigma que incluye la actividad de programar en la operación del programa. Es decir, si entendemos por un programa algo con lo cual tenemos una interfaz y como usuarios, digamos, podemos, o interactuamos, digamos, con esa aplicación que está haciendo cosas. Bueno, esa interfaz es el propio código en este caso. Bueno, y visto desde otro lado, como dice ahí en la parte de abajo, el live coding es una forma de arte performática, técnica creativa, centrada en la escritura del código fuente y en el uso de programación interactiva de forma improvisada. Es decir, el recurso o la técnica, digamos, o por lo menos llega a mí y se populariza más o menos alrededor de los primeros años del siglo XX, desde el siglo XXI, quiero decir, 2005, 2004, 2005, a través de un grupo de artistas, audiovisuales, músicos, que empezaron a organizar ciertos eventos, después les voy a hablar un poco de eso, y presentaban material audiovisual de manera improvisada a través de código. Acá podemos decir que un programa no es usado como una herramienta, que primero es construida para ser productiva más adelante, sino como un proceso dinámico de descripción y diálogo. Escribir código se ha convertido en parte integral de diferentes prácticas artísticas performáticas, música, videoarte, live cinema, como algunos llaman también a esto de hacer visuales en vivo. Eso, digamos, de forma más, o esas disciplinas de forma más extendida, pero también hay ejemplos del uso del live coding en performance de danza, de poesía, etc. Podemos decir también que es una forma performática de arte y técnica creativa, que está centrada en la escritura del código fuente y en el uso de la programación interactiva. Ah, eso es lo que decía ahí justamente en la definición de abajo. Bien, esto es para mí una manera de presentarlo. Después me voy a explayar un poco en algunos detalles de esto. Lo cierto es que live coding como tal, digamos que pertenece a, o está dentro de lo que podríamos llamar la computación creativa o creative coding. O programación creativa a veces también llamada, creative programming. Bien, ahí les intenté construir un gráfico en donde situamos el live coding dentro de la programación creativa como un área de intersección donde tenemos mayormente o fundamentalmente a la computación gráfica, la computación musical y la lingüística. Esto de acuerdo al... De acuerdo con el Computational Creativity Conference Steering Committee, o sea, el Comité Directivo de la Conferencia de Creatividad Computacional, que es un grupo que está detrás de actividades de investigación y eventos en torno a la computación creativa. La computación creativa es un esfuerzo multidisciplinario localizado en la intersección de los campos de la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, la filosofía y las artes. El objetivo es modelar, simular o replicar un proceso creativo mediante una computadora para obtener una o más de los siguientes resultados u objetivos. Desarrollar un programa capaz de resolver un proceso creativo similar o al nivel del que puede generar o producir un ser humano. Lograr un mejor entendimiento de los procesos creativos y formular una perspectiva algorítmica sobre los procesos creativos en humanos. Desarrollar programas que puedan aumentar la creatividad de una persona sin ser necesariamente creativos en sí mismo. Es decir, es un área de estudios específica que viene de larga data y que en sí constituye buena parte de los desarrollos que hoy estamos viviendo y de los que estamos hablando todos los días. Esto de inteligencia artificial, de programas que nos ayudan y nos mejoran nuestro desempeño en diseño o en la concreción de un track, una pista de música. Programas que automatizan procesos en áreas fundamentalmente de la creatividad que antes estaban solamente signadas por la práctica humana. La creatividad computacional se ocupa fundamentalmente de cuestiones teóricas y prácticas, del estudio de la creatividad, trabajos teóricos sobre la naturaleza y definición de creatividad se desarrollan en paralelo con la implementación de sistemas que exhiben procesos creativos. Bueno, si les interesa más ahondar fundamentalmente en todas estas disquisiciones acerca de específicamente la creatividad computacional, lo pueden hacer en este link. Por supuesto que esto no es nuevo. O sea, como ayer estuve en la charla sobre los modos de existencia del software y muchas de las cosas que se dijeron ahí me resonaron un montón en cosas que tenía preparadas para hoy. Fundamentalmente esto de que la inteligencia artificial tiene todo un proceso que quizás se puede rastrear hasta los comienzos mismos de la ciencia de la computación. Solo a modo de ejemplo les puedo mostrar, por ejemplo, esta pieza, este cuadro, que es de un artista que se llama Vera Molnar, uno de los primeros artistas en trabajar con computadoras para generar piezas u obras visuales. Y bueno, ni hablar de Lejaren Heeler y Leonard Isaacson, ellos fueron quienes programaron la primer pieza totalmente algorítmica en el año 1957. 57, que se llama Sweet Iliak, Yannis Senakis, un compositor griego muy conocido que hizo entre los años 56 y 62 una serie de piezas también totalmente algorítmicas. Y bueno, y tantos más. Esto es un resumen muy grande de lenguajes, específicamente de computación musical, que son por ahí los que más conozco, o el área en la que, digamos, más estudiado y más cómodo me siento. Y fíjense que Music 1, desarrollado por Max Matthews, que es como el padre de la computación musical, es un lenguaje del año 1957. Luego vinieron varios más. Music 4, Music 11, C-Sound, que es uno de los más conocidos. A mediados de los 80, Max MSP, Pure Data, Super Collider, ya casi sobre el año 2000. Estos últimos cuatro son de uso muy extendido hoy en día. Todos ellos son lenguajes de programación específicos. Lenguajes de programación específicamente dedicados a abordar el problema de la computación musical. Por supuesto que los más viejos lo hacían con menores recursos, con la imposibilidad de tiempo real, cosa que empieza a ser posible más o menos a partir de C-Sound, de Max, más que nada, ahí a mediados de los 80. Y, bueno, o sea, lenguajes específicamente diseñados para trabajar con la generación y el procesamiento de audio digital. Hoy en día podríamos definirlos así, pero no solamente con la generación y el procesamiento de audio digital, sino con, digamos, también hace foco en toda la algorítmica y toda la lógica asociada a eso. Lo que llamamos más bien computación, composición computacional. O sea, cómo hacemos después para hacer que esos sonidos tengan una lógica musical. Una cosa son los sonidos en sí, pero después está la composición. Primero hay uno, después hay otro. Lo que llamamos muchas veces, bueno, cómo secuenciamos. Y, bueno, y en todos los fenómenos que están asociados a eso, cómo resolvemos la temporalidad musical de manera algorítmica. Algorítmica puede ser generativa, puede ser no generativa. Es decir, hay muchos enfoques diferentes que podemos usar algorítmicamente para resolver una composición musical. Bien. Top Lab, el Temporal Organization for the Purity of Live Artistic Programming, es una organización fundada en 2004 en Hamburgo para la exploración y la promoción del Live Coding. Según esta organización, el Live Coding es una nueva práctica en música electrónica y video. Los Live Coders exponen y reescriben software mientras generan música y o visuales de manera improvisada. El Live Coding trasciende géneros musicales y puede verse tanto en salas de concierto, como locales de música en vivo, de todos los géneros y también en las llamadas algo rapes. Hay también un fuerte movimiento de video, video Live Coders, que escriben código para generar visuales y muchos entornos y lenguajes pueden ser usados para codear indistintamente sonidos y video en experiencias sinestésicas. Esto es en las palabras de Top Lab. Ahí tienen también el link, toplab.org, para más información. Bueno, entre las cosas que van a encontrar ahí, hay un pequeño manifiesto, o según ellos, un borrador de manifiesto. Les decía antes que el fenómeno del Live Coding es como que se focaliza fundamentalmente en Inglaterra y en Alemania en 2004-2005, es la época de creación de Top Lab. Y ellos presentan, bueno, y lo hacen a través de las algo raves. Eso que les decía antes, eran como fiestas, o son fiestas. Después vamos a ver un poquito de una. Digamos, fiestas de música electrónica, con música, con video, donde la gente va y baila, y la música y el video están, obviamente, live codeadas. Por supuesto, algo rave viene por algoritmo y rave, que son las fiestas electrónicas que se popularizaron en los 90, también en Europa, fundamentalmente. Bueno, los Live Coders de estos primeros movimientos escribieron este pequeño manifiesto donde plantean algunas cosas, por supuesto que son discutibles. Entre ellas, dicen, los programas son instrumentos que pueden cambiarse a sí mismos. Esto es algo que, por ejemplo, anoche se mencionaba, cuando mencionaban eso de que, por ejemplo, un programa puede generar un output que sea otro programa más complejo que sí mismo, o que el programa no es ajeno a su propio código. Otra cosa que dicen es que el programa debe ser trascendido, para lo cual el lenguaje artificial es el camino. Después dicen, el código debe verse y escucharse. Los algoritmos subyacentes deben verse así como su resultado visual. Y también, Live Coding no se trata de herramientas, los algoritmos son pensamientos. Esto también me resuena un poco en el final de la charla de ayer, cuando hablaban sobre algún paradigma para explicar algoritmos. Bueno, yo no creo que esta sea la más pedagógica, pero es una idea que estos personajes plantean y que se las dejo a ustedes también para que la mediten y la piensen. Dicen también, danos acceso a la mente del intérprete a todo su instrumento humano. Los programas son instrumentos que pueden cambiarse, etcétera. Bien, esto es como parte del esquema, no sé si decir filosófico, pero sí de las ideas detrás de los Live Coders. Bien, acá hay algunos de los posibles lenguajes que podemos usar para hacer Live Coding. Bueno, de los que están ahí, Super Collider quizás hayan oído algo sobre eso, lo mismo que Sonic P, pero hay muchísimos más y ahí hay solo algunos. En este link, All Things Live Coding, esto es un repositorio de GitHub, donde hay una lista al día de todos los lenguajes que hay. Bueno, etcétera. Alguna información, links a las páginas, etcétera. Algunos lenguajes populares para Live Coding incluyen Chuk, Cyril, Extempore, Fluxus, Impromptu, Overtone, Super Collider. Son lenguajes, después les voy a mostrar algunos, algunos códigos, pero son lenguajes que están diseñados para una rápida definición y exploración de patrones musicales. Por ejemplo, Ixi-Lang o Tidal. Sonic P está diseñado para enseñar computación musical y también para realizar performance en vivo. Lo mismo Super Collider. Y también existen algunos que están basados en web y son bien, bien poderosos, como Giver, LightCodeLab, o Hydra, por ejemplo, que después les voy a mostrar un poquito. Entonces, antes de seguir, quiero mostrarles un poquito cómo es un Algorate para, bueno, para tener un primer contacto quizás con esto que vengo hablando hace un ratito. Y se trata más o menos de esto. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tidal incluye el lenguaje para describir secuencias flexibles. Por ejemplo, polifonías, polirritmos, secuencias generativas, de sonidos, de notas, de otros parámetros, o en realidad de cualquier tipo de información. Es bien interesante el enfoque que tiene Tidal, que funciona sobre la base de lo que se llama un ciclo. Por eso se llama Tidal Cycles. Funciona sobre la base, digamos, que no es para nada ajena para nosotros en la música, que es el concepto de pattern o patrón, que es un espacio de tiempo que podemos subdividir a priori infinitamente, pero que se repite, digamos, en loop. Bien, les muestro ahora un poquito un ejemplo de Tidal. Ahí pueden ver claramente cómo va escribiendo el código y re-ejecutando ese código cada vez que... ¡Suscríbete al canal! 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 Ese pattern va a matchear, digamos, algún tipo de recurso, ya sea un sonido generado sintéticamente o una muestra de audio o lo que sea. Y después, un código que es muy críptico, ¿sí? Y suelen ser, obviamente, muy atomizados los códigos en estos lenguajes porque, digamos, para escribir rápido hay que escribir poco, ¿no? Es interesante esto de que, después voy a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Pero me interesa mucho la manera en que un algoritmo se despliega, ¿sí? Estamos hablando de definir algo que puede ser muy complejo, ¿sí? Y otra vez volvemos a cosas que he escuchado antes, ¿no? Como un conjunto de reglas simples ejecutadas puede dar origen a un fenómeno de mucha complejidad, inclusive, digamos, de características posiblemente infinitas, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo, o sea, hasta acá venimos con lo que más rápidamente van a encontrar sobre el iCoding. Esto de Tidal, SuperCollider, ¿sí? De todos modos, hay, por ejemplo, un artista que a mí me interesa mucho, que se llama Renick Bell, que él diseñó su propio lenguaje de live coding, ¿sí? También lo hizo escribiendo una librería de Haskell, el lenguaje se llama Conductive, y como vamos a ver, va a tener una estética distinta, tanto en lo sonoro como también en el código y en lo que se ve proyectado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, algo que encuentro interesante también en Renick Bell es que él tiene varios papers publicados. En uno de ellos, que se llama An Interface for Real-Time Music Using Interpreted Haskell, él hace algunas consideraciones interesantes. Por ejemplo, dice que los secuenciadores gráficos, o sea, aquellos que tienen algún tipo de interfaz, ya sea como programa o como hardware, ¿no? Palanquitas, botones, una estructura, digamos, cerrada y una interfaz cerrada, tienen límites en su uso como herramientas de interpretación en vivo. Los usuarios interactúan con ellos principalmente a través de un mouse o un número limitado de atajos de teclado y permiten personalizaciones limitadas en la forma en que se controlan. Según él, experiencias anteriores con herramientas GUI mostraron que eran inflexibles e incómodas al intentar ejecutar conjuntos complejos de cambios de parámetros simultáneamente. Y él plantea la hipótesis de que esos límites pueden ser superados mediante interfaces basadas en texto. Así es como él la llama, interfaces basadas en texto o light coding. Y por eso es que él escribió esta biblioteca que se llama Conductive, biblioteca de Haskell, como les decía antes, que contiene abstracciones de tiempo musical, eventos musicales y bucles de eventos. Es más o menos por ahí, digamos, o desde ahí empieza a construir todo su librería, digamos, sus abstracciones, sus clases, etcétera. Y esto le da al intérprete de Haskell la capacidad de funcionar como un secuenciador en tiempo real basado en código para cualquier target de salida que pueda conectarse al sistema. Ese target de salida puede ser SuperCollider. De hecho, en el caso de Renik Bell es SuperCollider también. O sea, él usa SuperCollider como motor de audio. Seguramente a través de mensajes Open Sound Control, pero podría ser también, digamos, podría ser por MIDI, conectado a un sintetizador o otro tipo de, o sea, digamos, el target ese del que habla, podría ser cualquier dispositivo que, mediante algún tipo de mensaje, yo pueda tener bajo el control de mi lenguaje de live coding. Bueno, un caso muy, muy especial de lenguaje de live coding es uno que es bastante nuevo, que es un grupo que se llama Orca. Orca está desarrollado por un grupo que asimismo se define como un pequeño colectivo de artistas. En realidad son dos chicos, un chico y una chica que son pareja, creo que son mexicanos, y que se llaman Hundred Rabbits. Ese es el nombre que tiene este pequeño colectivo de artistas, que según ellos viven en un lugar muy chiquito, y que tienen muchas cosas muy interesantes. Una es este lenguaje que se llama Orca, pero tienen, si chequean su página, van a encontrar que tienen varios programas más y aplicaciones más, algunas muy interesantes aplicaciones para diseño. Según ellos, Orca es un lenguaje de programación esotérico, bidimensional, en el que cada letra del alfabeto es un operador, donde las letras minúsculas operan como trigger o disparo, y las letras mayúsculas operan frame a frame. Esta aplicación no es un sintetizador, sino un entorno de codificación en vivo, flexible, capaz de enviar mensajes MIDI, Open Sound Call, Control, UDP, a su interfaz, a una interfaz, bueno, por ejemplo, a una interfaz de audio, o a Ableton, Renoise, BCB Rack o Super Collider. Así es, en esas palabras lo definen ellos. Entonces, otra vez tenemos la separación de la lógica del motor de audio o del dispositivo que termine siendo el hardware o software que genere el sonido en sí. Bueno, Orca se ve así y suena así. En realidad les traje un ejemplo que es como quizás no el mejor para verlo, porque hay un montón de cosas ahí, pero sí es el que más me gustó cómo sonaba. Bueno, eso es el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, otro de los topes es Hydra. Hydra es un lenguaje para Live Coder visuales. es un entorno de live coding, sintetizador de video que se ejecuta directamente en el navegador. O sea, en realidad es como una especie de wrapper de WebGL en Javascript. Y está buenísimo porque, digamos, no hace falta instalar nada, simplemente si van a la página ya pueden empezar a tirar códigos ahí. Y es, como les decía, en realidad hay muchos también, para, yo muestro mucho, hasta ahora vimos varios que tienen más que ver con lo sonoro, pero hay muchos también para visuales. Y este es quizás uno de los que más se ve, más se conoce. Es una pequeña muestra de cómo funciona Hydra. 100% algo rápido. Bien. Bueno, Super Collider. Voy a destinar un poquito, y creo que no me queda mucho tiempo, hablar de Super Collider, que es un lenguaje en el que más o menos llevo 10 años programando. Es un lenguaje de programación, como les decía antes, específico para computación musical, pero obviamente se puede usar con otros propósitos. Es súper poderoso. Tiene un diseño realmente muy interesante. Hay un paper de su creador, James McCartney, que es un matemático e investigador norteamericano, muy, muy interesante, donde explica muy en detalle toda la arquitectura y todas las entrañas del lenguaje. Está buenísimo. Bueno, James McCartney publicó este lenguaje por primera vez en 1996. Es la primera versión, la Super Collider 1. Hoy ya vamos por la 3. Creo que la 3.13 es la última versión que se puede descargar. En sí, Super Collider, digamos, obviamente está hecho con distintos lenguajes. Creo que las clases son C++, pero utiliza recursos de Java, de otros lenguajes también, de SmallTag. Es una especie de cosa muy híbrida como lenguaje. Bastante complicado, para agarrarlo así como a secas. Pero es muy interesante. Es un lenguaje, por ejemplo, que es True OOP. O sea, cualquier cosa en Super Collider es un objeto. Pero al mismo tiempo admite un nivel, o sea, admite un alto grado de programación funcional. O sea, es como, es muy, muy interesante. Les lo recomiendo mucho como objeto de estudio, incluso. Por supuesto, el principal objetivo es la síntesis de audio y la composición algorítmica. Y, bueno, no solamente lo usamos nosotros, músicos o creadores, digamos, sino también se puede usar, digamos, se usa en ciencia, digamos, y en investigaciones, en acústica, etcétera. Es un lenguaje de programación dinámico que proporciona un marco para la investigación acústica, la música algorítmica, programación interactiva, live coding. Él es James McCartney. James McCartney dijo en el año 2002, algo que se los dejo también, me parece muy interesante. Dice, los lenguajes de computación específicos no son estrictamente necesarios, pero los lenguajes de propósito general no, 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 digamos, no son todavía, no están listos prácticamente para hacer computación musical, ¿sí? Y por eso, digamos, él dice que al menos por el momento necesitamos de lenguaje de programación específico. Esto que ven es un poquito de código de SuperCollider, también de una sesión de live coding, digamos, yo particularmente hago live coding en forma directa en SuperCollider, y no, digamos, en SuperCollider, obviamente, tengo el motor de audio ahí, no necesito abstraerme del motor de audio. Y, bueno, utilizo una librería que se llama Just-in-Time Programming, que ya viene con la distribución oficial, o sea, que ni siquiera hay que instalarla aparte. Y, bueno, me resulta muy atractivo hacerlo así, ¿sí? Les muestro un poco de una performance en la que utilizo live coding para generar señales de control analógicas para un sistema de síntesis modular analógico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no los voy a aburrir mucho con esto. Después, si les interesa, tienen todos los links, se los puedo dejar en un PDF. Quiero un poco cerrar con tres ideitas muy interesantes que yo encuentro, o que para mí son, digamos, como cierta iluminación, con cierto rasgo de iluminación para mí. Tienen que ver con eso del despliegue que un algoritmo puede tener, ¿no? O cómo un algoritmo se puede desplegar, o un conjunto de reglas simples se pueden manifestar en un fenómeno a largo plazo de mucha complejidad. Entonces, les voy a hablar un poquito de Johann Sebastian Bach, para mí uno de los compositores más importantes de toda la historia. Lo que están viendo ahí es un retrato de Bach del año 1748. Bach murió en 1750. Un verdadero genio, un tipo, digamos, de una genialidad al nivel de Einstein o de Turing, que vivió, digamos, un poco contemporáneo de Newton o de Leibniz. Hay muchos mitos, historias acerca de Bach. A lo mejor lo conocen por un libro que es bastante popular, que se llama Geddel Escherbach. O lo pueden conocer por algo, no sé, por la pasión de un samateo, tantas obras o cosas que hizo. Lo cierto es que Bach formó parte, o llegó a formar parte de la Sociedad de Ciencias Musicales, fundada en Leipzig en 1738. Fue la primera sociedad de musicología de Alemania. Y fue fundada por una persona que era alumno de él, que se llamaba Lorenz Miesler. Miesler, que, como decía bien, había sido alumno de Bach, formó esta organización en 1736. Y él ya había organizado una serie de lecturas sobre matemática, filosofía y música en la Universidad de Leipzig. Por esos años. Miesler invitó recurrentemente a Bach para que forme parte de esta sociedad. Al principio parece que Bach no le daba mucha bolilla. O estaba reticente, hasta que finalmente aceptó, para formar parte de esta sociedad, el compositor debía entregar un retrato. Este retrato es el que entregó Bach. Y debía componer un canon enigmático. Que es eso que se ve en el cuadro, en una partitura que está muy, muy clarita. Es lo que se llama un canon enigmático. Escribir canones enigmáticos no es algo que hacía Bach solo, sino era una práctica bastante extendida en la época de Bach, y muchos años antes también. Una práctica que viene de la música del nacimiento. Un canon, canon significa regla. Y un canon, bueno, ustedes a lo mejor recuerdan haber cantado algún canon alguna vez en la escuela. O sea, hay como una melodía que alguien canta y después, más adelante, se canta la misma melodía de nuevo, o superpuesta, pero corrida. Y todo funciona bien. O todo debería funcionar bien. Bueno, es una música polifónica. En realidad, o sea, hay muchos tipos de canon. Los canones que solemos cantar en la escuela son cánones simples, muy simples. Pero hay muchísimos tipos de cánones. Y desde la mitad del Renacimiento hasta toda esta época y un poco más, era como el acertijo musical predominante que los compositores tenían para, entregaban para demostrar cuánto sabían, cuánto podían escribir. Bueno, como tal, como les decía, es una música polifónica. Tiene muchas voces, muchas melodías superpuestas, que tienen que funcionar bien. Pero que se construye aplicando una serie de procedimientos a un material musical inicial. Como les decía antes, tengo una música, una melodía ahí. El resto de las voces surgen de aplicar algún procedimiento a esa melodía. Por ejemplo, cantarla dos compases más adelante. Pero puede ser también cantarla en retrógrado, de atrás para adelante, o con todos los intervalos invertidos. Es decir, hay toda una gama muy amplia de cánones. Y de todos, el más loco era el canon enigmático, que es, además de todo eso, uno no sabía cómo tenía que construirlo. Solían los compositores poner algún tipo de acertijo verbal, como por ejemplo, busca y encontrarás, o alguna cosa por el estilo. Y quien quisiera cantarlo tenía que romperse la cabeza para ver a dónde tenía que entrar cada voz. Ahí vemos el canon de Bach, ese, el que estaba en el cuadro, en escrituras cerradas, se dice, arriba, es como él lo escribió. Son tres melodías y hay unos signos que pueden ver y que indica dónde tienen que entrar las otras voces. Pero no dice cómo. Y acá abajo se ve la solución, o al menos una solución, porque hay muchos que tienen muchas posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el caso de la melodía de abajo, hay que cantarla entrando en este lugar, que es donde Bach indica con el signito aquel, pero si ven, está totalmente espejada esa melodía. Y además está corrida en el registro también. Está una cuarta abajo, una quinta arriba, en ese caso. Bueno, estos eran los cánones enigmáticos. Por supuesto, una música que se despliega a partir de un lenguaje simbólico inicial, que puede ser considerado un código, un algoritmo, o al menos yo lo considero así. ¿Cuánto? 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 ¡Cuánto! Yo conozco a Bach desde hace mucho, cuando estudiaba música, por supuesto, y siempre, siempre, siempre tuve la sensación de que si él viviera hoy, sería un adorador de las computadoras y de los algoritmos. Dos cositas para terminar, que también encuentro interesantes en mi trabajo y que encuentro vinculados con esto. Uno es el trabajo con autómatas celulares, sobre todo el de Stefan Wolfram, en el libro A New Kind of Science, que también se los recomiendo, un libro donde hace un estudio bastante sistemático de autómatas celulares y donde está recurrentemente hablando de lo mismo, de cómo un sistema de reglas muy simples puede dar origen a un fenómeno que se despliega en el tiempo con mucha complejidad. Y para cerrar, Jürgen Schmidhuber, quizás lo conozcan, es uno de los cracks, uno de los investigadores más importantes en inteligencia artificial, defensor de la hipótesis de la simulación. Lo conocí hace poco y me vi a algunas conferencias de él y leí algunas cosas, y también encuentro muy interesante, entre todas las cosas que dice, muchas veces hace referencia a cómo fenómenos de mucha complejidad se originan o se pueden pensar como, digamos, como originados por una relación formal muy simple, por ejemplo, nada, esa. Así que, bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que tenía para decirles. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.